En el municipio de Tacuba, en el departamento de Aguachapán, se dio inicio oficialmente el programa nacional de alfabetización que se realiza dentro del plan Educando para la Vida. Según información oficial, alrededor de 1.500 jóvenes entre octavo grado y bachillerato de los centros escolares del mismo municipio participarán en el trabajo que tiene como enfoque lograr en este año convertir al país en un lugar completamente alfabetizado. Nosotros hemos ido casa por casa haciendo un censo territorial. Acá en Tacuba hemos descubierto que hay cerca de 2.193 personas que son analfabetas. Entonces hemos llegado a una serie de estrategias que hemos consolidado con todos los directores y maestros de las escuelas. Cada escuela hace su censo y ve cuántos padres analfabetas tienen. Las familias se sienten agradecidas por la ayuda y los jóvenes participantes dicen sentirse felices de ser tomados en cuenta para poder ayudar a que este país supere el tema del analfabetismo. Me siento muy agradecido primeramente porque a través de mí hay un puente que por cierto impulsamos no aparte de enseñar a hablar, a leer o a escribir a las personas, sino a infundir valores sobre ellas, cómo tratar a sus hijos o orientación para la vida también. Desde Imagen TV en Aguachapán, informó para Telemoticias 21, José Escalante.